Saludos a los temas que le gusta al amigo Sergio, así que acá con Darío compartiendo y Maleo que se vaya, lo llamó la mujer así que se está yendo, viene con un látigo ahí a llevarlo así que bueno, a ver cómo sale. Estoy preso y no me arrepiento, fallé en el intento, pero volveré a intentar. ¡Suscríbete al canal! 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 tu orgullo me hace sufrir cual te sigo recordando yo fui feliz restando en tu brazo y así lo olvido lentamente y así lo olvido lentamente y así lo olvido lentamente